Ustedes que dicen, familia que me escucha en todas partes del mundo, ¿lo harán o no lo harán? Como decía en el video anterior, está entre la espada y la pared, y en un pedacito que dije, si es hora de que estos personajes tomen protagonismo positivo en esta gran película. Y es eso, de esta manera, como quiero empezar. Sí lo está diciendo el interinato, pero esto es lo que pensamos todos los venezolanos. Por eso quiero que te quedes todo el video, para que escuches muy bien todo lo que tienen, lo que hay y lo que debemos hacer y decir. Dice que el presidente encargado de Venezuela, a un presidente encargado de Venezuela, advirtió a Vladimir Padrino. Le hizo una advertencia, que él será uno de los principales. Y escúchenme bien, esto pone una jugada estratégica en un hacke a la figura contraria en el juego. Será investigado por la CPI y va a ser uno de los primeros. Clarito, esta fue las palabras dichas por el aún interinato. ¿Por qué digo aún? Porque a pesar de todo, todavía es reconocido por más de 50 países, 60 países. Sabemos que no ha hecho las cosas bien, pero esto que dijo está bien. Actualmente sabemos todo lo que está pasando y todo lo que todos pensamos. Yo pienso igual que ustedes. Pero, escuchemos esto. Luego de que él antes pasara a la fase de examen preliminar, a la de investigación, el caso de Nico, sobre la posible comisión de humanidad. En este sentido, a través de sus redes sociales y durante una sesión de la Comisión Delegada del Parlamento, el señor Interino exhortó a la FAM a actuar a favor de la Constitución de nuestro país y las leyes venezolanas, recuperar el hilo de la democracia. Esta situación tiene que llamar la atención, dice el interinato, a los que sostienen a la dictadura. Para nadie es un secreto que están sostenidos por los uniformados, aparte, como decían medios colombianos, que yo los escuchaba, ¿por qué los uniformados están tan aferrados y todavía sostienen al ilegítimo? Son dueños de cambios de dinero, son dueños de los solecitos, son dueños de bancos, son dueños de empresas y los tienen ahí. Y ustedes me van a decir, pero si tienen todo eso, ¿por qué? Escúchenme, ¿por qué van a ir en contra de los que le han dado todo eso? Muy buena pregunta, porque sé que me lo van a dejar en tus comentarios. ¿Saben por qué? Porque lo que dice el interinato, lo que decimos nosotros, lo que dicen nuestros abogados es verdad. Van a ser los primeros, lo que son los uniformados, en este caso Vladimir Padrino López, ser mencionado en todo esto de humanidad. Y lo llamarán a capítulo, de eso no hay duda. Sigue diciendo, ¿van a cooperar o no? Déjenoslo bien claro. ¿Van a cooperar con lo justo? Sigue preguntando. Se cuestionó el mandatario interino y también jefe de la Asamblea Nacional. ¿Qué dijo hoy Vladimir Padrino de la CPI? ¿Qué dicen los uniformados? ¿Y qué dicen los que ya están entre rejas para disimular la justicia? Y esa es la información. Yo sé que ustedes me van a decir, ¿cuál presidente interino? ¿De qué país? Sí tienen razón. Pero no hay que quitarle mérito al que tiene mérito y al decir esto le da mérito. Sí suena un trabalenguas, pero sí tiene mérito en decir esto porque es lo que anhelamos y pensamos los venezolanos. Es hora. Es hora a los uniformados de actuar, de pensar y de que sí, podrán ser dueños de muchas cosas. Pero como yo dije ayer, si haces las cosas bien, para cuando llegues a tu vejez, tendrás la paz para jugar, compartir con hijos y nietos. Así de fácil. No tengo más que decirte, más que invitarte a compartir, multiplicar y extender. No olvides que hay grandeza en ti. Bendiciones llegan a tu vida. La grandeza, lo repito, está en ti. Si tú tienes grandezas, grandes cosas puede hacer. Piensa en grande. Piensa en gigante. Piensa en lo más alto. Para que todo llegue de esa manera. Visualiza lo que anhelas y lo que deseas y eso conquistarás. Di que ya lo tienes conquistado. Comparte, multiplica, extiende y hasta una próxima.